Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina orgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Necaxa recibe al Querétaro Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Necaxa vencerá al Querétaro Amigos, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de estos partidazos de la Liga MX, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de Querétaro Así es amigos, arrancamos con el Viernes Botanero, edición de la jornada número 9 Y en esta ocasión amigos, el Necaxa recibe el Querétaro Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Necaxa Los rayos como recordaremos, no llega nada bien a este compromiso Y es que como recordaremos, la jornada pasada, en su visita contra el Monterrey Al final terminaron por empatarlos, y terminaron por perder este encuentro 2 a 1 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro, los gallos como recordaremos Vienen de recibir la jornada pasada, al equipo de Mazatlán En esa ocasión amigos, en un partido bastante parejo, terminaron por empatar a 1 Y terminaron por dividir puntos Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Querétaro En la posición número 17 con 4 puntos Mientras que los rayos del Necaxa se encuentran en la posición 12 con 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Querétaro Lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión en línea de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche, hora de México Para que lo vayan programando y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más creer, nos vemos para un próximo video